La clasificación de las dos duplas crigoyas a la cita olímpica el pasado fin de semana en el torneo clasificatorio de la región, efectuado en México, caló a todos los amantes de este deporte en la isla. Para hijos y padres sin fuego, que como atleta y árbitro compartieron con las clasificadas, opinan. Para mí es una gran satisfacción ya que es un aporte más a nuestro país y para el deporte cubano. Yo puedo hacer un aporte ya que las conozco prácticamente porque nosotros venimos de abajo, desde una base de entrenamiento de la selección nacional en Ciudad Ávila, donde nosotros compartimos muchas cosas. Es la felicidad más grande porque es el deporte de uno, la felicidad más grande porque esas muchachitas las vi desde muy niñitas entrenando, que la preparación para llegar a ser atleta olímpico. Y para clasificar, lleva muchos años de trabajo. En Cienfuegos, una ciudad marítima, se pretende aumentar la práctica del bóligo de playa, para la satisfacción de los amantes y practicantes de esta disciplina. En tal sentido, el comisionado de este deporte en la Perla del Sur dio sus consideraciones. Estamos trabajando individualmente, basado en la tarea del COVID, que no se puede mezclar los atletas, no se puede, hay que tener millones de precauciones para no enfermarse. Pero estamos trabajando en función de, en poco tiempo, nosotros tener representaciones de Cienfuegos en los equipos nacionales de bóligo de playa. Los Cienfuegos, desde la capitana del equipo de bóligo a los Juegos Centroamericanos de Puerto Rico en el Cerro Pelado, hasta un cubano volador de estos tiempos, tienen identificación con el deporte de la maya alta, por lo que los boletos de las dos duplas criollas a Japón hacen sentir feliz a los amantes de este deporte en la Perla del Sur. Deportivas, Primitivo González, Noti Sur.